Bueno, ahora tenemos los chicos de seguridad y higiene que coordinamos con la arquitecta Lustowski, en la cual ellos están trabajando acá con nosotros, están haciendo su pasantía y también estamos hablando con los chicos para que le dicten una capacitación al personal que tenemos nosotros también de recolección, que lo que sea todo seguridad y higiene. Qué lindo que es eso, darle esas capacitaciones, esas charlas al empleado municipal, esa forma de trabajar, cómo deben trabajar. Totalmente, son acciones de gobierno que lo está tomando el Intendente Benítez, que él tuvo el convenio que hizo con Escuela Técnica y nos da la posibilidad a nosotros de poder desplegarnos como equipo de trabajo hacia cada uno de los empleados, porque la capacitación es lo más importante que tiene el funcionario y el empleado. Y bueno, esta gente que se están por recibir, estos chicos que se están por recibir, nos enorgullece a nosotros también, porque tenemos también gente de iluminación que está trabajando con nosotros, que es electrónica. Estamos mirando las columnas que están colocando, que están colocadas en la plaza 9 de Julio y le da otra expectativa, otra de ventas. Es mucho más moderno, son iluminación LED, y son personas que fabrican acá en Esquina, que se le da la posibilidad al esquinense de que tenga fuente de trabajo y también que el dinero quede acá en Esquina, ¿no? Bueno, eso es la decisión de Hugo, que ha comprado cuatro columnas para la plaza 9 de Julio, ha comprado después columna para la placita del Viejo Pinín, ha comprado la misma columna, que son gente acá, es muy conocido el chico Colcol, que la fabrica, así que ha comprado para la plaza 100 viviendas, que ya la hemos colocado recién, terminamos de venir con el equipo de alumbrado y los chicos que están preparados para colocar todo lo que sea las columnas, las torres, ahora colocamos una torre recién en la plaza Constitución. En el momento que estábamos trabajando ahí. Colocamos recién una torre de iluminación de 8 metros, que eso va a llevar reflectores de muchos lúmines, de alta densidad, de LED también, para que la plaza quede iluminada y que el vecino pueda ir y compartir a la tarde, a la noche, con sus hijos, ¿no?, y jugar en los hermosos juegos, y en los espacios públicos que tenemos en la localidad. También estamos trabajando ahí con las diferentes instituciones, estamos trabajando con el Consejo Pastoral ahí, con el Monumento a la Biblia, se está reformando, se está arreglando, y bueno, se le va a poner iluminación. También ayer bajamos las columnas en la calle Pujol, que esa va desde la avenida de la playa, sería hasta la ruta, va con iluminación, columna nueva, iluminación de LED, bajamos más de 20 columnas, también terminamos la calle Moreno en poner las columnas, en esta semana llega el cable y vamos a ir poniendo también ya, así que vamos a tener, vamos a inaugurar la calle completa, el pavimento y el alumbrado público, que es totalmente nuevo, también la entrada del barrio 90 viviendas, la Mitre, la que ahora llamamos la Udol Fonsim, el ingreso a 90 viviendas, estamos colocando iluminación LED de última generación también, también colocamos en el ingreso al barrio 128 viviendas, y bueno, y así vamos haciendo acciones de gobierno que nos va pidiendo el señor Intendente y el equipo de trabajo que tiene. ¿Estas columnas que han adquirido, ustedes las fueron reparando, pintando y demás? Claro, tuvimos, se ha comprado con recurso genuino, se han comprado más de 100 columnas, se ha comprado, nosotros las vamos dando forma, y después tenemos columna que fuimos recolectando, que a través de Vialidad pudo gestionar el señor Intendente, y bueno, esa la fuimos reformando, adaptando con el equipo que tenemos acá de soldadores, y bueno, y hoy ya la estamos reutilizando en la calle Moreno, en la entrada del barrio 128, y así también vamos a utilizar en diferentes lugares. Vamos a tener más de 100 columnas puestas en la localidad esquina dentro de poco tiempo. Es una fuerte inversión que hacen esto, y por supuesto, a cuidar también, porque está la parte fea que la gente, o danina, que rompe, ¿no es cierto? Sí, tuvimos una desgracia hace poco, una desgracia y por ahí un mal gusto para todos los vecinos, porque mucha gente se puso a disposición, tuvimos más de 10 lámparas, más de 10 columnas coloniales que teníamos colocadas en la avenida Costanera, lamentablemente el vandalismo, que nos deja de hacer maldad, y bueno, nos rompieron más de 10 columnas, que no se consiguen en este momento ese tipo de diseño, pero bueno, lo vamos a reponer con algo similar, estamos trabajando en eso, también hay cámaras de seguridad en ese lugar, así que estaban revisando las cámaras, esos estaban cargando el equipo de Guardia Urbana y Seguridad Vial. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que... Y una lástima y por ahí triste también, porque todos sabemos que... Es de todo, no es de... Es de todo, es de todo, es de todo. Acá nosotros estamos haciendo política de Estado, estamos haciendo acciones de gobierno concreta, la gente ve, y bueno, es más, salí en la calle y la misma gente te agradece, le agradece al señor Intendente, al equipo de trabajo, no nos olvidemos que nosotros venimos desde una pandemia, con un default económico en el país, y este equipo de trabajo que tiene Hacienda, viene comprando, viene haciendo una fuerte inversión en el alumbrado público, en el bacheo, en las calles con recursos propios, eso es muy importante.